Buenos días a todos los periodistas conocidos de muchos años. Bienvenidos a las oficinas de la Confederación del Caribe. Les agradezco su respuesta a esta convocatoria para dialogar con ustedes sobre los detalles de la primera Asamblea General Ordinaria que celebramos el 14 de mayo en San Juan, Puerto Rico. Agradezco también a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, como siempre, a todos los medios de la República Dominicana y fuera del país. Gracias por la cobertura y difusión que han brindado siempre a los asuntos de la Confederación. En realidad, la prensa deportiva escrita, radial, televisada y digital son y serán un gran aliado de nuestra organización. Hablando del tema específico que nos compete y por lo cual les invitamos, lo primero que debo reconocer es el enorme grado de responsabilidad y compromiso que cada una de las ligas miembros, y hago énfasis en esto, de la Confederación demostraron durante la Asamblea celebrada en San Juan, Puerto Rico. Después de esta Asamblea no tengo duda alguna de que lo que más valoran las ligas y sus equipos es que prevalezca un espíritu de colaboración y unidad al interior de la Confederación. Y entienden sobre todo que eso es lo mejor para la salud de la marca y por supuesto de su principal producto que es sin lugar a dudas la serie del Caribe. Como en toda organización podemos tener desacuerdos, pero al final, después del diálogo, siempre impera la razón. En ese sentido, debo distinguir, y esto es muy importante, el actuar de los presidentes de cada una de las ligas miembros de la Confederación del Caribe. Tony Flores, de Puerto Rico, Juan José Ávila, de Venezuela, Omar Canizales, de la Liga Mexicana del Pacífico, y Vitelio Mejía de Lidón. Durante la Asamblea, uno de los puntos principales a los que se había convocado, como siempre, en esta Asamblea o Primera Asamblea General Ordinaria Anual de la Confederación, fue escuchar directamente del comité organizador de la serie El Caribe San Juan 2020, los adelantos de los trabajos rumbo al evento del próximo año, donde nos hicieron una propuesta del calendario de juegos, la cual, como siempre ha sido, están revisadas ya las ligas miembros, para hacerle las modificaciones necesarias y con posterioridad hacerlo oficial. En MIB Sport, con amplia experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales en Puerto Rico, que como saben ustedes, es que prepara los juegos de las grandes ligas en Puerto Rico, es la empresa responsable del evento, y eso nos da mucha confianza de que será un evento exitoso. Hay algunas tareas pendientes, como es lógico, que ya la Confederación y el comité organizador están revisando, para poder hacer oficial los participantes y detalles públicos del evento, pero les aseguro que ya muy en breve tendrán esa información. Dentro de esto están los hoteles. Ustedes saben que hay una temporada alta durante la serie El Caribe. Puerto Rico quizás es uno de los mayores, no problemas, pero uno de los mayores retos que tiene la organización en Puerto Rico, de que estos hoteles hay que contratarlos con suficiente tiempo. Vamos ahora a lo que seguramente es su principal razón de acompañarnos hoy. Por estatutos de la Confederación, a esta Asamblea correspondía el elegir sea por un nuevo periodo del comisionado o por un nuevo comisionado. Finalmente, por unanimidad, me dieron un nuevo voto de confianza para un nuevo periodo de cuatro años. Personalmente, estoy muy agradecido con los presidentes de Liga, con los presidentes de equipo que estuvieron presentes y quienes me brindan esta nueva oportunidad. Sobre todo, para llevar a cabo lo que he dicho en tantas oportunidades de lo que entiendo yo debe ser la transformación de la Confederación, que se inició de manera trascendente en agosto del 2018 en Miami, Florida. Pero algo muy importante es que durante la Asamblea, en esa Asamblea, y hago énfasis, les refrendé lo mismo que ya he comentado públicamente aquí en la República Dominicana. Este nuevo periodo será mi último, mi último, al frente de la Confederación. Serán cuatro años de grandes esfuerzos, pues estoy comprometido a entregar una organización más fuerte que nunca antes, pero con la misma unidad que hoy posee, que es el espíritu donde y que primó cuando se constituyó esta Confederación en el año 1949. Por mi parte, es todo, y dejo que nuestro coordinador de prensa, José Cáceres, coordine la sesión de preguntas y respuestas. Antes de esto, quiero aclarar algo, y es lo siguiente. Cuando yo digo, y quizás salió en el diario hoy, creo que fue el listing diario, que le preguntaran a los presidentes de Liga, de ninguna manera, esto debe entenderse, que ellos deben dar una respuesta sobre esto que yo estoy diciendo. Porque yo recibí un mandato de las ligas, de que la única persona, el portavoz oficial de esta información, era el comisionado. Cuando hablé de esto, es sencillamente preguntarle sobre lo que ha salido, de algo que ustedes me van a preguntar seguro, que no me voy a avanzar, por supuesto, nada de esto. Es desmentir eso. Ellos no tienen que opinar nada, desmentir lo que ha salido. Pero de todas maneras, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que tengan. William Ays, el nuevo día. William Ays, como le dice, el editor deportivo de Nuevo Dero. Comisionado, 28 años ya, al ver el nace como comisionado, ¿qué es que va a ser algo nuevo? Porque muchas veces se habla de que ya la serencaría está un poco desplazada, esos eventos, ¿qué usted va a hacer en cuatro años? ¿Qué no hizo en 28? Es una pregunta, William. Muy buena pregunta. No voy a dar, diríamos, una justificación de los 28 años anteriores. Pero en esos 28 años se han hecho muchas cosas. Museo de la Confederación, que está en Puerto Rico. Todo lo que tiene que ver con la organización, institucionalidad de la Confederación del Caribe. La entrada de Cuba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Grandes proyectos que quizás no debería comentar ahora porque están en proceso. Pero vamos a tener una mayor cobertura de televisión. Tenemos unos planes que no puedo avanzarlos ahora sobre unos torneos que vienen por ahí. Y sobre todo de que durante este periodo, diríamos estos cuatro años o antes de estos cuatro años, nuestra cobertura va a aumentar considerablemente con relación a lo que ha sido anteriormente. Si esto no se ha hecho antes, no ha sido porque el comisionado no ha puesto su empeño en esto. Yo tengo propuestas de hace muchos años de que estas cosas hay que hacerlas. Pero yo no me debo a mí, yo me debo al mandato que me dan las ligas. Y yo he venido hablando, y ustedes pueden tomar los periódicos de años anteriores donde yo he hecho propuestas. Por ejemplo, en Culiacán, que fue en el año 2017, yo presenté una proyección de lo que debía ser la Confederación del Caribe. Y eso se estudió. Y si tomamos las memorias mías desde el año 94, podemos apreciar de que yo he venido tratando por todos los medios de que esto se desarrolle. Te voy a poner un ejemplo, William. Cambio de formato. ¿Desde cuándo yo estoy hablando del cambio de formato? ¿Desde cuándo? No, no me responde porque tú me estás preguntando a mí. Yo sé que tengo que responder. Yo estoy hablando de ese cambio de formato prácticamente desde que entré a la Confederación. ¿Y cuándo se aprobó? Hace apenas unos años. Y así hay ejemplos de esto. Yo te puedo poner, no 100 ejemplos, pero te puedo poner 10, 15 ejemplos de esto donde yo propongo las cosas. Ahora, yo las propongo y sencillamente yo lo que tengo es que ejecutar el mandato que yo recibo. Pero sí te aseguro que estos cuatro, bueno, antes de estos cuatro años, antes de estos cuatro años, nosotros vamos a dar, no sorpresas, porque no se trata de sorpresas. Vamos a ver proyectos específicos que van a impulsar la Confederación. ¿Por qué razón? Porque han entendido ya las ligas miembros de los equipos de que es el momento de hacerlo. Manuel Díaz, R.N.N. Adelante, Manuel, que tú eres un buen amigo. Así es. Dos preguntitas. Primero, ¿por qué salen algunos medios de comunicación que su periodo, su mandato, en vez de cuatro años, fue un acuerdo de dos? Dos, la primera, y la segunda. ¿Por qué usted entiende que había tanta incertidumbre para al final recibir un voto unánimo? Mira, no nos podemos llevar de las especulaciones, Manuel. Quien se lleva de las especulaciones cae entonces en un tiempo de incertidumbre. Los estatutos de la Confederación son muy claros. No han sido modificados. El comisionado es por cuatro años. Cuatro años. El hecho de que haya salido a una información como esta es una pura especulación. Contestando a la segunda pregunta, ¿por qué razón? No sé si dijiste incertidumbre en ese tiempo. Bueno, ¿por qué cada liga tiene su derecho a ser efectivo lo que son las aspiraciones que tiene para que otra persona ocupe este cargo? Pero ¿y por qué no? Eso está en la Constitución de la República Dominicana. Tú no le puedes cobertar a nadie su expresión, sus ideas, y de que ellos entiendan. Cualesquiera de ellos, ya sea Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, o quien sea, o México. Tienen su derecho de que otro ocupe este cargo. Pero, ahora, lo que entendieron las ligas es que yo debo continuar a unanimidad estos próximos cuatro años. Pachina. Buenas tardes. Cuatro años más, algo más en precio popular. Pero, en estos cuatro años, ¿cuál es el objetivo suyo ya para entregar la consideración? Como dije anteriormente, nosotros tenemos unos planes. ¿Algo principal que usted tiene? Mira, Manuel, el problema con esto es que estamos trabajando con estos asuntos. Ustedes nos ven tranquilos, pero nosotros hemos tenido reuniones durante todos estos meses con personas que ya tenemos proyectos específicos. Ahora, yo sí les digo a ustedes, cuando ya yo tenga ya firmado todo esto, yo voy a hacer una rueda de prensa. Sobre los cuatro años, que quizás vamos a hablar un poquitico, que han hablado de los dos años, yo no quiero ser muy presuntuoso, porque ustedes saben que no lo soy. Pero yo pudiera contestarle de esta manera, William, Manuel y los demás, Manuel. Marchena. Marchena, perdón. Le pudiera contestar de la manera siguiente, que no debo hacerlo, porque yo tengo que hacer estas ruedas de prensa cada cierto tiempo. Esto es de nuestros proyectos, o sea, hacer esto por lo menos cada mes. Esos números, dije, de 9 a 12, y ahí fue el almuerzo, bueno, quizás después de las 12, el mediodía, fue para el asunto este de los números de Panamá. Y lo que se acordó, y no puedo decir números, como es lógico, fue que la confederación, las ligas miembros, que son la confederación, van a asumir primero el pago de lo que cada liga tuvo que invertir, no hablo de gasto, invertir para la celebración de la Sierra del Caribe en Panamá. O sea, a Lidón tienen que pagar esos cuatro mayores, esos 200 mil dólares. No sé cómo lo van a hacer, pero ya... No, no a la confederación como... No, si Lidón, no quiero meterme en asunto interno de Lidón, si Lidón entiende que quiere avanzar eso, eso no me compete a mí. Ahora, si lo que acordamos es que la confederación le va a dar a Lidón, no al señor Mayen. La obligación de la confederación es darle a cada liga lo que invirtió en Panamá. ¿Cuándo? Se ha hecho un proyecto, les digo, se ha hecho un prorrateo, un prorrateo de fechas que no estoy autorizado de siglas porque eso es interno de la confederación, pero se han prorrateado esto y yo creo que en poco tiempo, diría yo, en poco tiempo se va a pagar esto. ¿Es cierto que... Manuel Díaz, el orden, finalmente. Licenciado, se están quejando las ligas y es público, por lo menos México y Lidón y Dominicana han dicho que la confederación tiene que de alguna forma vender más y conseguir más recursos. Me imagino que toda entidad quiere eso. ¿Dentro de sus planes está una nueva forma de mercadear la confederación? Lo hay, Manuel. Lo que pasa es que yo solamente estoy autorizado y si digo una cosa que no es aquí, me la pueden tomar en cuenta, yo solamente estoy autorizado a lo que me autorizaron. decir que yo voy a estar cuatro años en la confederación, eso fue lo único que estoy autorizado, pero sí te puedo, sin entrar en detalles, de que se está trabajando arduamente para la comercialización. Ya no va a ser algo privativo del comisionado, sino que eso se va a extender. No como la pelota de béisbol, o sea que pique y se extiende, sino desde el punto de vista de que el comisionado, los que hicieron el comisionado, va a recibir un apoyo muy grande, muy grande para que esa comercialización se expanda. Eso lo puedo asegurar. Finalmente, al troquete. Se ha dicho mucho en el aspecto de nuestro país deportivo, de que a raíz de salir Venezuela, de lo que fue el sentamen anteriormente, Venezuela había encaminado unos recursos. Si eso es cierto o no, porque se barajó la suma, por lo menos, de 10 millones de dólares. Si eso es cierto, está en su capacidad de decirle tanto a la población deportiva como a todo el país. Cuando hablamos, no, termina, termina. Y si es cierto que se le propuso al presidente Medina que sea República Dominicana, en aquella época, la sede de la sede del Caribe. Mira, sobre eso hubo, y eso lo yo he dicho otras veces, hubo unos aprestos para celebrar la sede del Caribe. Bueno, celebrarla en cuanto a, después de hablar con quien había que hablar, la República Dominicana. Primero México, República Dominicana, y no cedió, porque ellos no estaban tan pocos, probablemente por el poco tiempo, iban a asumir esa responsabilidad. De ahí que nos fuimos a Panamá, se organizó la sede allí, y sobre los 10 millones, yo no conozco nada de esto. De hecho, en las otras sede del Caribe, yo no participo en esto, muchas veces lo que sucede, y no estoy violando ningún secreto, es que cuando una liga cede, maneja la sede del Caribe, los fondos que corresponden a entregarle a las ligas miembros, se depositan en la cuenta de la Confederación del Caribe. Pero solamente lo que le corresponde a las ligas miembros. Entonces lo que hace es, la confederación es pagarle, pagarle a cada una de las ligas, lo que le corresponde de acuerdo al acuerdo económico que se suscribió por primera vez en el año 1991. Eso es todo. De que haya entregado el gobierno de Venezuela 10 millones, yo no sé nada de esto. Sencillamente yo sostengo que lo que a mí compete, es lo que corresponde al manejo de la serie del Caribe, como un administrador de la serie del Caribe. Porque quien tiene la administración de la serie es la oficina del comisionado, que la delega en los países miembros. Sencillo, en la asamblea se habló de volver a Panamá, Cuba también, para las fuerzas más cercanas. Y por último, sí, por último, cómo terminó la relación, Viterio, y eso porque en la foto como que lo vi un poco alejado usted. Eso es un crimen simple de nosotros. En la foto que mandó el señor, es que casi porque vi acarichar ahí a Viterio, y usted como alejado. No, pero tú tienes que verlo de otra manera, Viterio. Tú lo estás viendo como dos columnas de la confederación, porque son muy altos. Cuando tomamos las fotografías... ¿Han terminado bien? Bien. Cuando tomamos las fotografías, yo no quisiera estar al lado ni de Viterio, ni de Canizales. No porque no sean amigos míos, sino porque me veo muy pequeño, como la foto que tengo yo con Derek Jeter ahí, que debí poner un banquito. Entonces, no, de ninguna manera, terminó bien. Nos abrazamos. Y no es el abrazo velozo, señores. Vamos a olvidarnos de esto. Yo creo que todo tiene que terminar bien, porque tenemos que trabajar juntos. ¿Y lo de Panamá entrar, Colombia? No, bueno, lo de Panamá estamos trabajando con eso. Ya yo lo había declarado. Hay un acuerdo que tenemos que llegar antes con ellos, porque usted sabe que eso hay un renglón económico importante. Colombia, pudiera ser, todo va a depender de ese acuerdo que vamos a firmar. Cuba. Cuba, claro, Cuba va a estar. Estamos, bueno, yo tengo, no sé si decir esto, pero probablemente yo tenga un viaje a Nueva York, para trabajar ya con esto, porque es en Puerto Rico. Ustedes saben que cuando es en Puerto Rico ya requiere de otras autorizaciones, otros permisos. En nuestros países no. Probablemente yo tenga un viaje a Nueva York a tratar única y exclusivamente esto, con las oficinas de Mayor y Viejo, para que nos ayuden y nos faciliten ya esto. La última vez que Cuba participó en Puerto Rico, yo lo, bueno, no solamente ganaron, sino que al último momento, y lo saben muy bien las personas que me acompañaron allí, yo estaba, mira, que, porque no le querían dar los permisos a algunos peloteros. Y ya fue el último, digamos, en las últimas horas que dieron los permisos y arrancó el equipo de Cuba. No vamos a permitir esto ahora. Vamos a trabajar desde ahora para que Cuba esté con nosotros. Y de hecho con Ingenio Vélez, que estuvo aquí en esta oficina hace como una semana, estamos trabajando en eso ya.